...tiene carácter internacional con animales de todas las edades, porque lo interesante de esta prueba es que compiten prácticamente la mayoría de los turos de prestigio de esta parte del continente. Hay carreras importantes, Palermo tiene su nacional, pero es para tres años y en la arena. Así completa con animales de todas las edades y todos los países que quieran competir, es el Gran Premio Carlos Peliglino. Ya falta ingresar la número cuatro. Que es chispeado de Perú y va a quedar todo listo. Ahí también hay un caballo ahí al lado del 12 que está ingresando en este momento. Y ya está la carrera lista para que la arregle. La gente aplaude, hay una enorme expectativa, les digo, por esta carrera en todo el público que está en su mayoría a favor del equipo. El campeonio Carlos Peliglino. Está muy agrupado, los competidores, trata de hacer la delastera rápidamente por el lado de la pista, el competidor número dos, Johnny Guitar. Viene ganando terreno decididamente en busca de la vanguardia. Y por el lado exterior de la pista, el competidor número siete, a cara de Virici. Más atrás se viene desempeñando, ganando posiciones. El número 16, a Tormentoso Moro. Por el centro de la pista, viene corriendo el once Indie Point. Viene ganando terreno rápidamente por el lado de la pista. El competidor número cuatro B, seis de Ixag. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los mil setecientos metros. Con el siete, a cara de Virici que enseña el camino dos cuerpos de ventaja. Sobre el número 16, a Tormentoso Moro que va en busca del puntero. Viene ganando terreno por el lado interior de la pista rápidamente en busca de los puestos vanguardia, competidor número cuatro B, seis de Ixag, que va en busca de los mismos. Abierto viene y ganando terreno el ocho Escorino. Más atrás se viene desempeñando y ganando terreno en busca de los puestos de vanguardia. El competidor número once Indie Point. Y por el lado exterior de la pista se viene desempeñando en busca de los puestos de vanguardia el número 16, el Tor Ranger. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los mil setecientos metros. Lo viene haciendo en la vanguardia el número siete, a cara de Virici, enseña el camino. En su busca el 16, lo hace Escorino Rancher que va en busca de los puestos de vanguardia. Más atrás viene corriendo el competidor número once Indie Point que viene ganando terreno en los puestos de vanguardia, hace el número 16A. Tormentoso Moro por el lado exterior de la pista viene corriendo el ocho Escorino Storm. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los setecientos metros. Lo hace siempre el número siete, a cara de Virici, enseña el camino. En su busca viene ganando terreno el 16, el Tor Ranger. Más atrás abierto lo viene haciendo expectante, busca los puestos de vanguardia. El once Indie Point los competidores se enfrentan. Los seiscientos metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final. El vanguardia lo viene haciendo el 16, el Tor Ranger. Por dentro queda el número siete. Y vimos que viene ganando terreno y ha abierto. Lo hace el competidor número Indie Point que va resueltamente en busca de la vanguardia. Enfrenta a los competidores los últimos 150 metros de carrera. Y pasa a compadre la carrera rápidamente en busca de la vanguardia. El competidor número Indie Point viene ganando terreno por dentro. Rápidamente busca la vanguardia a presentar el lucha al putero número nueve. Nelito Lola Dacuna, un jockey que lo supo proyectar por el lado interior. Dejó realmente a toda la gente de alguna manera con un gusto amargo en la boca. Pero en definitiva fue un justo ganador. Vuelvo a insistir, muy bien conducido por el piloto Nelito Lola Dacuna. Había ganado una prueba condicional sobre cinco salidas a la pista. Increíble. Aprovechó sin lugar a dudas un desarrollo que le fue muy favorable. Pero es un ganador de una condicional. Y triunfó en un tiempo de dos minutos, 22 segundos, 20 centésimos. Excelente. La pista está voladora. Pero fíjense ustedes, un caballo ganador de una, una carrera de perdedores, gana este gran premio Carlos Pellegrini. Realmente ha sido, yo diría, una sorpresa mayúscula la de este número nueve que paga entre paréntesis 23 pesos con 20 por cada peso apostado. Y nos dejó a todos, por insistir, me incluyo con un gusto amargo por la derrota de Indie Point. Acá vemos la llegada de la carrera. Tiempos que pasaron, 1.1086 los 1.200, 1.3480 los 1.600, 1.5935 los 2.000 metros. Y la alegría de su piloto es de, entrenado por Alfonso Florio Barbosa, pertenece, fue criado en el Aras Philipson, que lo retuvo, lo reservó, porque tiene los colores del Estud Aras Philipson. Y acá está la vuelta de este caballo que dejó segundo a Indie Point, por un margen, yo diría, no estrecho, pero... Gracias. Gracias.